Música Liberarse de esta confusión generalizada Liberarse de esta confusión, de esta gran ensalada Liberarse de esta confusión, que no lleva a nada Liberarse de esta información, tan manipulada Nada más te escucho, más que nada Estoy perdiendo tiempo, confusión, nada queda claro Liberarse de esta confusión, que no lleva a nada Liberarse de esta confusión, que no lleva a nada Más te escucho, menos entiendo Más te ganar, estoy perdiendo tiempo Con confusión, nada queda claro Mareados, todos mareados ¿Cómo? Mareados, todos mareados Están con confusión Y nada queda claro Música 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 Liberarse de esta confusión generalizada Liberarse de esta confusión, de esta gran ensalada Liberarse de esta confusión, que no lleva a nada Liberarse de esta información, tan manipulada Música Más te escucho, menos entiendo Más te ganar, no más te ganar Tiempo, confusión Y nada queda claro ¿Cómo están los políticos? Mareados, todos mareados No se le escucha Música 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 Gracias por los toros ahí, aguante. Gracias. Gracias.